¿Cómo votar en estas elecciones? Hablamos con el INE para que explicara y aquí nuestra guía rápida. Tu voto se cuenta de dos maneras diferentes. Primero, para la candidata o el candidato, y también para el partido o los partidos que representa. En la boleta electoral vas a encontrar un recuadro por cada partido. Cuando votas, puedes votar en uno, dos o tres recuadros, siempre y cuando se trate del mismo candidato o candidata. Cuando votas por un candidato con un solo partido, tu voto se abona a ese candidato y le otorga 100% de tu voto a ese partido. Si votas por un candidato en dos partidos diferentes, tu voto se abona al candidato y le da 50% de tu voto a cada partido por el cual votaste. Si votas por un candidato en tres partidos diferentes, tu voto se abona al candidato y le da 33% a cada uno de los partidos que seleccionaste. O sea, tu voto no se divide ni anula porque cuenta para ese candidato. Lo único que cambia es qué partido o partidos reciben tu apoyo para mantener sus registros ante el INE. ¿Qué pasa? La falta de votos para un partido puede significar que desaparezca de las próximas contiendas electorales a pesar de que gane él o la candidata que lo representa. Esto aplica solo para candidatos que están registrados en una misma coalición. Si votas por candidatos distintos, en ese caso, tu voto sí se anula. Infórmate. Conoce a las candidatas y los candidatos, conoce a los partidos y coaliciones que los representan y decide. Por quien quieras, pero vota.